Buenas tardes, un gusto. Gracias por invitarme nuevamente a tocar estos temas tan importantes. Traemos este tema, Abel, pero hoy hubo una nota coyuntural. Reporta a un diario de circulación nacional que México está rompiendo récords en compra de granos de maíz porque, pues bueno, por un lado no se apoya a los productores, han venido las sequías, ha subido la temperatura, no hay agua y entonces pues parece que van por la fácil, Abel. Pues cómprenle. ¿A quién? Pues a nuestros vecinos del norte. ¿Cómo va esta situación, Abel? Totalmente. Mira, definitivamente, como bien lo comentas, que SEMEA realizamos año con año un estimado de importaciones y el año pasado vimos importaciones récord, pero este año definitivamente rompe todos los esquemas. El año pasado, al cierre de diciembre, enero a diciembre, importamos 19.6 millones de toneladas, pero este año, después de la mala cosecha que se tuvo durante el año pasado, en ambos ciclos, tanto en el ciclo otoño-invierno como en el primavera-verano, y considerando que el consumo nacional de todos los sectores ha ido incrementándose, pues disparó el estimado de importación. Ahorita estamos estimando nosotros en GSMA importaciones por arriba de 24 millones, 24.1 millones de toneladas para este año. Según corte a mayo, ya llevamos 10.6 millones de toneladas. O sea, sin problema, en los siete meses restantes vamos a llegar a los pronósticos que nosotros traemos. Y como bien lo comentamos... ¿De cuánto es su pronóstico, Abel, para fin de año? ¿De cuánto es? De 24 millones. ¿De 24 millones? Ah, caray. Así es. Sí. Hemos, este... Seguimos siendo el segundo importador a nivel mundial detrás de China. Sin embargo, en una de esas podemos pasarlo. Si no se dan las cosechas como cosechas de este año, como se espera, probablemente esta sí va a ser más elevada. En un debate que nosotros tenemos internamente dentro del despacho, algunos tire y afloje que tenemos, algunos dicen que puede ser, otros decimos que tal vez nos mantengamos en esta cifra, pero definitivamente son mayores, mucho mayores importaciones que el año pasado. 24 millones. De hecho, en las estimaciones iniciales que tuvimos nosotros a principios de año, estábamos estimando 21.5, 22 millones de toneladas. Sin embargo, conforme se han ido dando las cosechas, esta estimación ha ido incrementando. ¿Esto a qué se debe? O sea, son 24 millones de toneladas de maíz lo que se va a comprar este año, según las estimaciones. Dices que el año pasado fueron 19. ¿Cuánto fueron los años anteriores? Digamos, ¿cuál era el promedio? Mira, venimos de... Si hablábamos hace 10 años, hablábamos de importaciones de 14, 15 millones de toneladas. De repente dimos un salto a 17.4, y así se había mantenido en 17, 18 millones. Pero el año pasado, pues sí, sí, pensamos que no podía ser peor, llegó a 19.6 millones. Y este año, pues definitivamente rompen todos los esquemas a 24 millones. ¿Cuáles son las causas? Uno, se dejó de apoyar a la agricultura comercial, se desincentivó con los programas de comercialización que había. Y se empezó a apostar mucho por la agricultura de subsistencia. Sabrán ustedes que se empezó con el programa de... De estos, perdón, se me olvida el nombre del... Ups, se me fue nombrando. Pero que empezó el de fertilizantes, por ejemplo, que empezó en Guerrero. Que desde 2018, ya seis años de aplicación, y no hemos visto nosotros un cambio sustancial en la producción de Guerrero. Guerrero sigue comprando maíz de Sinaloa, de Bajío, con ya un programa, fue el programa... De hecho, ahí inició el programa de los fertilizantes. Se le inyectó muchísimo dinero a Guerrero y sigue siendo un estado con déficit de producción de maíz. El otro programa que también se generalizó es el de Sembrando Vida, el que no me acordaba el nombre. Sembrando Vida, que ya después de varios años de haberse... De haberse establecido en algunas zonas del país, principalmente en los estados del sureste, tampoco nosotros hemos visto un detonante en la producción, principalmente de granos básicos, en producción de frijoles, pero principalmente en maíz no hemos visto un cambio sustancial. Sí se ha incrementado en cinco o seis años, que será de unos 200 kilos, hasta 300 kilos por hectárea en el mejor de los casos. Sin embargo, hay que hacer muchos esfuerzos mayores en el que se tiene que tecnificar el riego, que ahorita es el tema que nos tiene acá, por el tema del uso de agua. No hay tecnificación de riego en la zona del sureste, no hay distritos de riego, no hay adquisición de semillas o de paquetes tecnológicos, que definitivamente, aunque sea en zonas de temporal, con un buen paquete tecnológico, puedes tener altos rendimientos y que los productores puedan ser rentables. Sin embargo, no se ha estimulado este tipo de producción y por eso es que no se logra salir del bache en el tema. Dime una cosa, Abel, ¿esto será un error de alguna estrategia, de algún plan gubernamental, del gobierno federal está experimentando o es una estrategia para que les compremos más a nuestros vecinos? Vamos a darle la bienvenida a Juan Francisco Bustamante, presidente de la Asociación para la Correcta Hidratación del Agua en México. ¿Cómo estás, Juan Francisco? Gracias aquí por estar con nosotros. Estamos hablando del maíz, particularmente de que hay un estimado de que este año se van a importar más de 24 millones de toneladas, cuando el año pasado, con 19.6 millones de toneladas de maíz que se compraron, ya era un escándalo. No, hombre, ahorita vamos para arriba, Juan Francisco. Yo ya tengo mis dudas si realmente les falla la estrategia al gobierno federal o la estrategia es esa, comprarle maíz a los vecinos. Mira, un tema que siempre ha sido una realidad, Alberto, es el tema de que siempre hemos sido deficientarios del maíz. Y tiene razón nuestro compañero, cuando dice que por parte del gobierno federal ha habido menos incentivación, pero también venimos, recordemos, de cuatro años de sequía consecutivas. Y el campo es el mayor afectado. Recordemos que el campo consume el 76% del agua a nivel nacional y el que mayor va a tener repercusiones va a ser el campo definitivamente, Alberto. Pero la de las sequías, pues es un asunto que ya se veía venir, que lo estaban estableciendo, pero los productores dijeron es que no nos están ayudando en nada. Abel Maín, Juan Francisco, vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y regresamos con este tema que está muy, muy interesante, ¿por qué estamos comprando más maíz a los Estados Unidos? Regresamos. Ahora explícanos, Abel, regresamos, Juan Francisco Abel, ahora explícanos qué tipo de maíz estamos comprando. El blanco, que es el de consumo, entiendo yo, para las tortillas, las quesadillas, los sopecitos, el pozole, y el amarillo, que es para consumo principalmente de, ¿cómo le llaman a estos animales de granja, de forraje? Alimentos balanceados. Exactamente. A ver, platícanos, Abel. Mira, definitivamente México es el primer productor de maíz blanco a nivel nacional y a pesar de que, respecto a años anteriores, y ahorita estamos estimando producción de alrededor de 22 millones de toneladas, se tiene el abasto suficiente para la demanda nacional de maíz blanco. Lo que se importa es en un 95, 96%, a veces hasta mucho menos, mucho más, perdón, es maíz amarillo. Tenemos un secuario en México que está fuerte. Tenemos la industria avícola, la industria de bovino, ni se diga, ahí somos deficientes, nos sobra alrededor de 4 o 5% de lo que se produce. Y hay una demanda constante y creciente en el sector pecuario. Esto hace que estemos demandando alrededor de 2%, 2.5% más, incrementándose a esa tasa año con año el boleto de maíz, que definitivamente no producimos en México. En México, en el mejor año, que fue por ahí de 2014 a 2015, llegamos a producir 3.8 millones de toneladas de maíz amarillo. Pero demandamos más de 25 millones de toneladas de maíz amarillo. Entonces, obviamente esto, una parte, una pequeña parte de esto, se cubre con los excedentes que tenemos de maíz blanco, pero aún así seguimos requiriendo muchísimo maíz amarillo. ¿Este maíz amarillo que nos están vendiendo es el que está genéticamente modificado? Así es, es correcto. Y el gobierno ha dicho que no lo quiere comprar, que no lo vamos a aceptar. Nos dieron esa narrativa hace un par de años. No, nos oponemos. Incluso hubo un panel en el Tratado Comercial Canadá-Estados Unidos-México para este tema, pero los estamos comprando entonces, Abel. Mira, la realidad es que no hay producción, no hay altos volúmenes de producción de maíz que no sea genéticamente modificado a nivel mundial. Para este año se está estimando producir maíz a nivel mundial, 1.380 millones de toneladas de maíz. Pero de esto, únicamente, ¿qué será? Un 5 o 6 por ciento es no genéticamente modificado. Produce, Estados Unidos produce alrededor de 4 millones de toneladas de maíz blanco, o incluso menos, que puedan ser no genéticamente modificados. Ucrania produce maíces no GMO que están comprometidos a la Unión Europea principalmente. Y México, que no produce genéticamente modificados. Pero fuera de eso, todo el maíz y toda la soya y cualquier otro grano que se te ocurra, son modificados genéticamente. Porque no se puede tener una producción masiva con todos los problemas que se están teniendo actualmente de plagas, de enfermedades. Y el último tema que se ha puesto de supermoda, el tema de la sequía y la falta de agua. No se puede tener una producción masiva, altos volúmenes de producción, si no se le mete tecnificación. En ese asunto, entonces, Juan Francisco, nos queda claro. Es por la sequía que estamos teniendo una mala producción. Y aquí, pues, el asunto está de que ¿a poco no lo tienen previsto? ¿A poco no lo pueden adelantarse para tomar medidas? Con el hambre no se juega. Y menos con el maíz, que somos la cultura del maíz en este país, Juan Francisco. Mira, esto tiene muchas, muchas aristas. Primero, efectivamente, la sequía, no estábamos preparados, no estamos preparados para vivir estos efectos del cambio climático, estos efectos ambientales que se está viviendo a nivel nacional. Y esta falta de gestión. Segundo, la tecnificación del riego. Si nosotros disminuyéramos el consumo de agua en el sector agrícola, y comparados con otros países de la OCDE, que estuviéramos en un 50, 55% del consumo en el sector agrícola, podríamos hacer la diferencia. Como dice Abel, necesitamos producir masivamente, pero también para ello necesitamos incentivos, necesitamos tecnificación del riego, que con menor cantidad del agua se produzca más. Y eso es lo que no tenemos. Seguimos teniendo el riego por inundación, seguimos teniendo la captación de agua de lluvia muy, muy escasa, tanto en las ciudades para el consumo urbano, como en el sector agrícola. No hay canalización para una buena gestión del agua. Y es ahí donde nos vemos afectados al no estar preparados en infraestructura y en la tecnología necesaria que existe a nivel mundial, pero nosotros todavía nos falta implementarla definitivamente. Sí, exacto. Entonces, Abel, estos cultivos de maíz requieren de mucha agua? Porque uno luego, los que no somos expertos, ahí va uno en carretera y ve sembradíos de maíz, algunos no muy grandes, incluso ahí en las laderas y los campesinos rurales, bueno, los campesinos que no son grandes productores, ahí ponen sus milpitas. ¿Qué se requiere? ¿Cuánta agua se requiere? ¿Se pudiera tecnificar? ¿Qué estado es el que mayor produce? Platícanos, Abel. Sí, mira, nosotros, de hecho, en otra sesión lo habíamos platicado. México, en temas de infraestructura de riego, pues está muy atrasado, ¿no? Seguimos utilizando sistemas de riego del siglo pasado. Predomina en las zonas, en los principales sitios de riego y principalmente para granos, el riego, lo que comenta acá el otro compañero, no recuerdo su nombre, el riego por inundación, el riego rodado, donde hay demasiadísimo desperdicio de agua porque hay mucha evaporación. Pero también hay otros distintos riego u otros cultivos de alto valor, como todo esto, lo de hortalizas, donde están las berries, o todo lo que va principalmente para exportación, donde sí hay una optimización del riego. Sin embargo, esto es una pequeña parte de los sistemas de riego. Y en México, lejos de ir cambiando los sistemas de riego tradicional, o lejos, no solo eso, no solo el sistema de riego tradicional, sino lejos de incrementar, los distritos de riego han ido disminuyendo. Hasta hace 10 años teníamos 35, 33% de la superficie cultivable con sistemas de riego y en los últimos censos que se han hecho, esta superficie ha bajado a un 29%. ¿Cuál es el problema acá? ¿Y esto por qué? ¿Cuál es el problema? Sí. O sea, ¿por qué ha ido disminuyendo cuando la lógica sería que fuéramos incrementando? O sea, ahí sí, el gobierno te tendría que contestar esta pregunta. ¿Por qué no hay ese incentivo a los sistemas de riego? Porque incluso te decía, donde los productores, los mejores productores de granos, atrevo a decir, se encuentran en la región del occidente, Bajío y noroeste. Es donde se tienen también los principales distritos de riego. Ahorita se nos avecina un problema fuerte porque donde hay excedentes comerciales para temas de trigo es en el ciclo otoño-invierno, el próximo ciclo andrar, en el que ahorita están los productores con los dedos usados, literalmente, porque únicamente se tienen empresas, para poner un ejemplo, Sinaloa, que es el más importante de este ciclo, únicamente tiene un llenado de empresas a 12.4%. El año pasado, que si de por sí fue un año de muy baja captación de empresas, se tenía un 3%. Estoy hablando de que para Sinaloa o las regiones del noroeste, Sonora y Sinaloa, puedan cumplir con un ciclo normal, tienen que tener por lo menos un llenado de 5% para sembrar alrededor de 700 mil hectáreas, para cubrirles con riego. Estamos hablando de que esta zona es una agricultura básicamente de riego, y con estos niveles de agua que se tienen actualmente, pues definitivamente se van a, difícilmente se van a poder cumplir programas de siembra. ¿Quién es esto? En estos años sigamos teniendo altas importaciones, o en maíz, y tal vez en frijol, que en frijol estamos viendo altos volúmenes de importación, récord. No, hombre, pues esto está muy fuerte, está muy complicado, y yo no sé, Juan Francisco y Abel, si los únicos que ganan son los que venden al mundo y que nos venden a nosotros, y ellos sí se están hinchando con muchísimo dinero. Vamos a hacer una segunda y última pausa y regresamos con mucha más información en este tema, el agua dulce, el agua potable, el agua en el maíz. Volvemos. Última etapa, Juan Francisco Abel. Juan Francisco, te pregunto, cuando hablamos de apoyos a los productores, particularmente del maíz, es el tema que estamos hablando porque estamos rompiendo récord de compras de maíz a Estados Unidos y a Brasil, que son los grandes productores, no se refiere el que, bueno, se le dé dinero como sembrando vida o jóvenes construyendo el futuro, requieren de infraestructura, que haya inversión en infraestructura para mejorar sus sistemas de cultivo, y muchos dicen, no, pues si son iniciativa privada, ellos que inviertan en Estados Unidos, se invierte y se subsidia a los productores del campo porque con el hambre no se juega, Juan Francisco. Entonces, aquí sí, el gobierno pues le está fallando no solamente a los productores, sino a los consumidores, al hambre de los mexicanos, Juan Francisco. Así es, Alberto, la verdad es que el tema de la gestión, del acomodo de los recursos, de cómo se ataca el tema del agua a nivel nacional, es un tema que se ha venido trabajando durante muchos años y no se ha resuelto. Simplemente, datos muy concretos, de los distritos de riego, los distritos de riego es lo que más se le aporta, el 80% del presupuesto agrícola, tanto en el sector hidrohídrico como en el sector del agro, se le aporta a los distritos de riego. Sin embargo, los distritos nada más representan el 49% del territorio nacional que se utiliza para la agricultura. El otro 51% son unidades de riego, pero como está más dividido en pequeños productores, se olvidan, se olvidan de aportarles, se olvidan de darles recursos, ¿para qué? Para captar agua, para tecnificar el riego, para maquinaria, para cosechar, para toda la parte productiva en el campo. Ese es un ejemplo como hay muchos, falta de incentivos, falta de apoyos en el tema de la comercialización a nivel internacional y es ahí donde nos dejamos de ser productivos, dejamos de ser eficientes, ¿no? Y lo estamos viendo hoy en día. Hoy estamos importando más maíz de lo que estamos importando en años anteriores por una situación a nivel internacional y también por una situación que estamos viviendo en la producción interna. Sinaloa, que es uno de los productores más importantes, el Estado de México están sufriendo los estragos de la sequía definitivamente, pero también los estragos de la falta de inversión en tecnificación definitivamente. Es que, Juan Francisco, rápido contigo, ¿se pudiera mejorar esto? O sea, ¿saben que viene una sequía, que el año que entra otra vez viene una sequía severa? En estos momentos hay regiones donde las presas están llenitas, ¿no? no se pudiera programar, no se pudiera prorratar todo este asunto del suministro del agua para el campo o de plano nos vamos al temporal? Si hay sequía, pues bueno, pobres de nosotros y a comprarle al extranjero. Mira, tenemos que programar recursos tanto para el sector como para los ciclos productivos, como dijo Abel. Hay ciclos productivos muy, muy marcados en la agricultura que marcan los niveles que se pueden tener de producción pero definitivamente sin una planeación sin recursos no se puede hacerle frente ante esta situación. Aparte, recordemos que es un mercado mundial el tema de los granos, el tema de la producción agrícola no es un tema solamente de México. Estados Unidos, ellos sí le inyectan mucho dinero a la producción y por eso son más competitivos. Nos venden mejores productos o mayor cantidad de productos a los precios que incluso a los productores les cuesta fabricarlos y producirlos. Es ahí donde tenemos que voltear. Tenemos que ser productivos tanto técnicamente como en los recursos naturales que tenemos alrededor. ¿Para qué? Para que podamos hacerle frente a la competencia internacional. Alberto. Sí, exacto Abel porque el propio presidente de la República lo dijo no, no, no. Nada de maíz amarillo y doy la instrucción de que no. puras palabrerías, pura politiquería, Abel, porque la necesidad es la necesidad de, ah, pues, ¿sabe qué? No tenemos maíz, pues, bueno, pues, cómprenlo, maíz transgénico del que tanto se quejaron, Abel. Sí, totalmente. De hecho, lo que se ha hecho no ha funcionado como se esperaba tanto, así que hace, me parece que dos semanas, el secretario, este, el próximo secretario de Agricultura dijo que van a dejar del lado el tema de la importación de maíz no transgénico, ¿no? Que se ha estado importando, nunca se ha dejado de importar. Lo que sí se detuvo un poco fue la importación de maíz blanco, que el año pasado estaba frenada la importación, ahorita estamos importando por lo menos un barco cada mes de maíz blanco. Hemos bajado la importación de maíz blanco, sin embargo, sigue importando, que es no genéticamente modificado, ahí algunos también lo ponen en telecuicio de que probablemente lo sea, pero se sigue importando, aunque sigue estando aparentemente prohibido. Ahora, yo creo que sin problema vamos a seguir importando más. Es que es eso, es que es eso, Abel, o sea, Verdegué, que va a ser el próximo secretario de Zagarpa, la primera declaración fue, ah, nos vamos a oponer al maíz amarillo transgénico, al genéticamente modificado, no lo vamos a permitir, y ahora resulta que estamos comprando mucho más, y ni modo que ellos cuando entren a partir del primero de octubre digan, no, ya no vamos a comprar, ¿y con qué vamos a alimentar a los animales de forraje, Abel? No, no se puede, no se puede cortar de tajo la importación de maíz, la importación de forraje, tenemos una alta dependencia, en maíz, hace 10 años teníamos una dependencia de un 55%, perdón, perdón, de un 45%, y en los últimos años esto se ha ido hasta un 70%, en trigo ni se diga, un 62, 63% de dependencia, en arroz un 80%, son, tenemos un amplio déficit que no lo, ni siquiera creo que en un, en dos décadas vamos a poder cerrar el nivel de dependencia que tenemos en granos, ¿por qué? porque, por ahí lo comentaba Juan, no tenemos los niveles de, para empezar, no tenemos geográficamente o orográficamente las superficies o las grandes planicias que tienen Estados Unidos o algunos países de Europa, México tiene la orografía muy accidentada, en algunas zonas sí somos altamente competitivos, como si habláramos de Ciudad Cortés o Chihuahua, de Sinaloa completo, de algunas partes de Sonora, algunas partes de la región de Bajío, que son altamente competitivos, en el caso de la barca trae mejores rendimientos que Estados Unidos en temas de maíz, como ya lo dije, Sinaloa, en el estado completamente, es mucho mayor productivamente hablando que Estados Unidos, en el caso del maíz, ¿cuál es el problema en México? Es un tema de costos también, producimos bien pero altos costos y definitivamente esto hace la diferencia entre un productor de Estados Unidos y un productor de México, que ellos producen, prácticamente su producción es de temporal a bajos costos y a pesar de que los precios de los granos han estado castigados en los últimos años y siguen siendo rentables y en México pues le hemos quitado por ejemplo en el tema de maíz en todo lo que va con excedentes comerciales pues no solo no solo no han ayudado sino que se les ha quitado los incentivos comerciales que antes se les daba pues ahorita ya no lo tienen y cada año con año van perdiendo un poquito más de incentivo que puedan a los productores inyectarles esa energía para producir más o que puedan invertir más es que vamos para atrás cada vez menos territorio sembrado cada vez menos producción o sea vamos como los cangrejos para atrás y cuál va a ser la solución pues compren pues hagan ricos a otros que se llama eso un neoliberalismo algo de lo que tanto y tanto se han quejado supuestamente en esta administración van por la fácil son más neoliberales Abel Maín Juan Francisco Bustamante gracias por haber estado con nosotros aquí en Meganoticias aquí vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y regresamos con más información gracias a los dos